¡Aplausos! Ciencia sin saber, adormecida Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Con honrar la vida Si no, permanecer y transcurrir Lo siempre quiere sugerir Con honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad De nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mar De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Es por durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Con honrar la vida Con honrar la vida Enseguecida Y a nuestra propia libertad Enseguecida